Helado de gelatina de fresa Ingredientes Una lata de leche condensada Que puede ser de 397 gramos o 393 gramos 400 mililitros de crema de leche Llamada también nata o crema para batir 80 gramos de polvo de gelatina de fresa 400 mililitros de agua Podemos reemplazar la crema de leche por la siguiente fórmula He usado cuchara medidora de repostería Las cucharadas bien llenas 400 mililitros de leche evaporada pura 2 cucharadas de margarina sin sal 1 cucharada de maicena Llamada también fécula o almidón de maíz Disolvemos la maicena con un poco de leche Y la agregamos al resto de la leche Que hemos colocado en una cacerola Llevamos al fuego hasta que espese Dejamos enfriar completamente Ya fría la preparación Le echamos al vaso de la licuadora Junto con la margarina sin sal A temperatura ambiente Licuamos por un minuto Y ya tenemos un reemplazo económico de la crema de leche Disolvemos la gelatina con el agua Y dejamos enfriar Licuamos la leche condensada por 2 minutos Sin parar de licuar Agregamos la gelatina fría Y la crema de leche Y la crema de leche o su reemplazo Licuamos hasta dejar todo bien mezclado Llevamos a la congeladora por 2 horas Luego batimos por 5 minutos Llevamos nuevamente a la congeladora Tapando la superficie con plástico Antes de que el helado se ponga firme por completo Podemos colocarlo en este tipo de envase Y mantenerlo a temperatura baja Para poder servirlo y disfrutarlo En el momento que deseemos Super delicioso Helado de gelatina de fresa Casero Technology Jecbote Gracias por ver el video Llevamos a la congelar Y la crema de leche Y la crema de leche Relado de gelatina de fresa Y la crema de leche Y la crema de leche